tenemos un duelo así, osea que tanto él como yo vamos a querer meter mutuamente vamos a querer meter mutuamente en el fondo del abismo, venga vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver venga no te pares, no te pares tenemos que buscar un sitio, mira aquí vale perfecto, perfecto, vamos a encontrar el sitio hemos encontrado el sitio para hacer puerto porque era importante el sitio, porque tiene que haber agua al lado, vale, si no hay agua al lado es un rollo, porque el aldeano tendría que volver a la base, se tarda mucho tiempo, etc, etc, etc vale ok, venga no, pesca al lado, perdón, no, no agua al lado, que haya pesca al lado vale, ya hemos encontrado su muelle que rápido lo ha hecho él, no? joder, a ver si me va a tocar un experto abasí de estos no sé cómo lo ha hecho tan rápido no sé cómo lo ha hecho tan rápido bueno por qué lo mando aquí ¿Qué está haciendo este tío? ¿O qué estoy haciendo yo? Joder, sí que es caro esto. Buena. Joder. ¡Suscríbete! Vale, perdóname que esté en silencio, estoy hiper concentrado con esto, para que no me lo construya a traición, que es lo que yo le pienso hacer a él, ¿no? Construirlo a traición. ¡suscríbete! no no puede ser no puede ser no puedo cometer estos fallos ¿con qué vamos? ¿qué tal? me alegra voy con el militar voy con el militar creo que no puede venir bien ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué locura! Vale, pues yo se lo he colado a él y él no me la he colado a mí. En un principio. En un principio. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ganará esto? ¿Quién ganará esto? ¡Suscríbete al canal! 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 atentos a esto atentos a esto atentos a esto atentos a esto ¿por qué me he acercado, tío? ¿por qué me he acercado en ese momento? ¿por qué me he acercado? me ha hecho un buen estropicio, de luego ¿y ese barco? no sé cómo lo ha conseguido, pero bueno baja venganos vamos a venganos, señores vamos a comerciar con yo qué sé con el puerto va a ser una basura de comercio pero va a ser comercio no, bueno, con el mecado neutral yo qué sé yo qué sé como yo yo qué sé yo qué sé Vamos, comida Nos hace falta comida No hace falta comida, comida, comida Y madera, no hace falta madera Ah, pensaba que se había rendido Ya ha sido el puñetero anuncio Oye, y no hay Lo de las flechas Vamos a tirarle los muelles Esta micro es importante, le matamos, mira Me va a quitar el agua Vale, nada, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Claro, pero nada A eso vamos Mejor el ariete no existe, ¿no? No me vaciles. ¡Claro! ¡Qué partida más loca! ¡Oh! Al final se nos acaba la comida. Al final, 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 se nos ha acabado la comida. ¡Estamos ahí, Increíble,! Vaya partida, perdonad que he hablado poquísimo, me gusta estar hablando, vaya partida de payaso por aquí. Me gusta hablar más, me gusta hablar más, pero esta partida ha sido súper intensa. Cesar Antonio, muchas gracias por el follow. Sí, son buenos porque tienen ese extra de vida del ala militar que creo que lo hemos investigado. Sí, lo puse en cola, estoy seguro. Sí, son buenos por eso y sobre todo son buenos porque el rival se ha quedado en segunda todo el rato. Yo saqué lo justo para molestar. Mira, 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 mira. Le quemamos. Esto fue clave. Se quedó sin comida por culpa de esto. Debería haber hecho puerto. Debería haber hecho puerto. La pesca, al principio no salió bien lo de la pesca. Le molestamos en una y en otra. Al final nos ha acabado echando de aquí, pero bueno, no sé, creo que lo hemos hecho muy bien casi todo. Luego se me ha liado, no se me ha trabado. Cuando me ha venido aquí a darme, me ha estado raideando todo el rato. Ahí sí me ha dado un poquito más la puñeta. De hecho, fijaos, no, aquí es todo lío. Lo que pasa es que, claro, por el agua iba yo mucho mejor. Y luego él me remontó por el agua, pero claro, ya empecé yo a matarle, a matarle, a matarle, a matarle, a pase de edad y ya está. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!